Porque el cortisol impide que mi sistema inmunológico funcione bien. ¿Qué significa esto? Que de repente tengo todo tipo de inflamaciones. Artritis, gastroenteritis, amigdalitis, todo lo terminado en itis. Es decir, yo digo que en el siglo XXI la sociedad va inflamada por la calle. Estamos inflamados. Si hicieramos un detector de cortisol por la calle, la gente va inflamada. Por eso hoy en día hay un boom de enfermedades inflamatorias. Por eso los fármacos más empleados hoy en día son el ibuprofeno y el hexatín, el antiinflamatorio y el ansiolítico. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está sometido a esa cantidad de estrés, de preocupaciones, que ahora las simplificaremos, que hace que mi cuerpo responda inflamándose. Por lo tanto, a nivel físico, tiene grandes alteraciones. Hoy en día hay estudios que relacionan todo esto con el cáncer y las metástasis. No olvidemos que las metástasis nacen de núcleos inflamados del cuerpo. Ojo. A nivel psicológico. Lo primero que sucede con el cortisol es que estoy irritable. Todo me pone nervioso. No lo soporto. Esta persona me caía bien. Ahora no la soporto. Empiezo a estar en un ambiente de tensión constante con mi entorno. Lo segundo es que empiezo a tener fallos de memoria. Yo, una cosa que me pasa mucho es que la gente viene a verme a la consulta y me dice, doctora, yo vengo por un Alzheimer precoz. No es Alzheimer, es cortisol. Porque hay una zona en el cerebro que tiene forma de caballito de mar que se llama hipocampo. Es la zona de la memoria y esta zona es muy importante para los jóvenes porque es la zona donde ellos retienen la información que les estamos enseñando. El hipocampo es muy sensible al cortisol. Por eso el quedarse en blanco existe. Es ese pico de cortisol ante la angustia de que yo no lo voy a conseguir, de que no me acuerdo, de que no me voy a acordar. Yo trato a muchos opositores en la consulta y es brutal lo que la predisposición antes del examen genera en el resultado. Es absolutamente impresionante. El hipocampo, por lo tanto, fallos de memoria, fallos de concentración, porque empieza a bajar el flujo de sangre en la famosa corteza prefrontal. Entonces, yo leo algo y no me entero, no retengo nada, yo no sé qué me está pasando, que no me consigo concentrar, me dicen algo y es como si no lo hubiera escuchado. Empiezo con fallos de sueño. Claro que estábamos diciendo que el cortisol tiene que estar bajo para dormir, pero si yo estoy intoxicado, yo llego por la noche y no me puedo dormir. Y entonces me meto en la cama y empiezo con mil ideas en la cabeza. Caigo frito. Tres horas más tarde me despierto, agobiado por algo, o varias veces me despierto, o si consigo dormir de tirón, me levanto con sensación de agotamiento. Esto está todo relacionado con lo mismo. Y luego, una de las cosas que sucede es que empiezo a estar triste. Yo digo que muchas depresiones provienen de estados de ansiedad permanentes, de estados de alerta permanentes, de estados de amenaza permanentes de mi pensamiento. Si esto pasa, si me sucede, qué voy a hacer, qué va a pasar. Hay un grupo de psiquiatras, en los cuales yo me encuentro, que cada vez pensamos más que la depresión es una enfermedad inflamatoria del cerebro. Y de hecho hay estudios que se están empezando a tratar, gente que no responde a las depresiones con tratamientos antidepresivos convencionales, que se estamos tratando con antiinflamatorios, un ibuprofeno, pero con antiinflamatorios específicos. Y luego a nivel de conducta. Yo no me apetece estar con nadie, yo es que no me apetece, yo me aíslo, yo voy a un sitio y no quiero hablar, estoy raro, socialmente estoy raro. Esto es importantísimo, porque las emociones, gestionar las emociones es bastante complicado, pero todas, y las emociones son las que generan estos síntomas físicos y psicológicos de los que hemos hablado, pero toda emoción viene precedida de un pensamiento, y esto es clave. Porque quizá yo no pueda gestionar mis emociones, porque yo es que soy así, mi padre era muy impulsivo, pensando en los alumnos, pues a veces dices, ¿cómo gestiona a este niño con este carácter? O con esta forma de ser tan insoportable, pero toda emoción viene precedida de un pensamiento, y sí puedo educar mis pensamientos. ¿Cómo puedo educar mis pensamientos? Para empezar siendo consciente de ellos. Es decir, yo puedo educar esa voz interior para que esté a mi favor. Yo que trabajo con muchos chicos, con muchos en la consulta, con muchos adolescentes, que es una época muy complicada de gran vulnerabilidad emocional, hay que observar ese pensamiento, yo siempre les digo, escuche ese pensamiento, y mira a ver si tira de ti para arriba o para abajo, que has engordado. La verdad es que te queda fatal eso, últimamente. Y esto también nos pasa a nosotros, que vamos por la calle comentando la jugada. Entonces, cada vez que nosotros comentamos, eso tiene un impacto directo en nuestro cuerpo. Cada pensamiento tiene un impacto. Por eso hay veces que nos pasan cosas y de repente nos ponemos rojos, de repente no sabemos por qué hemos reaccionado de una cierta manera, porque esa emoción ha surgido un pensamiento en mi cabeza que siempre tiene un impacto. Esto, que tiene una base neurocientífica y una base fisiológica muy potente, pero no lo quiero explicar hoy porque tampoco lo quiero hacer tan pesado, pero, por ejemplo, en el libro sí que lo explico para que se entienda que la mente y el cuerpo están unidos. Según la Universidad de Harvard, del 60 al 80% de las consultas médicas en atención primaria son debidas a emociones tóxicas, son debidas a desesperanza, rencor, tristeza, cosas mal gestionadas en uno mismo. Entonces, si nosotros decimos que la felicidad no es lo que nos pasa, sino como interpretamos lo que nos pasa, ¿de qué depende esa interpretación de la realidad? Y vuelvo a lo mismo, esto sirve tanto para mí, como para una persona a la que yo estoy asesorando o ayudando, o para mis hijos como para mis alumnos. Llega una información del exterior y yo interpreto. Pongámonos una cosa muy simple, que se ponía a llover. Y que uno dice, uy, qué bien que llueva porque hoy he plantado un huerto en mi jardín, me viene muy bien esta lluvia. Y que otro día, qué horror porque yo tenía pensado ir al campo esta tarde. Es decir, cada uno, la misma realidad, la interpreta de diferentes maneras según tres factores. Antes de esto, hablábamos de que la interpretación activa el modo de crecimiento, de protección. Es decir, yo siempre digo que en la vida tenemos dos maneras de estar en la vida. Una es el modo de supervivencia, es decir, lo estoy pasando fatal, el mundo se me está derrumbando y el tema es supervivencia. Tengo un hijo enfermo, tengo un problema económico severo, mi marido está en el paro, cualquier cosa. Y hay momentos en la vida en que estamos en modo supervivencia y otros momentos en los que estamos en modo crecimiento y las cosas parece que van relativamente bien. Incluso uno lo mira con cierta inquietud, no pasa nada, qué curioso. Es lo que yo llamo el momento de crecimiento porque ahí hay que crecer y ahí hay que sacar la mejor versión que llevamos. Y en los momentos de supervivencia estamos intoxicados por cortisol, pero hay que ser conscientes de que estamos en modo supervivencia. Lo que no puede ser es que llevemos en modo supervivencia dos años, ahí tenemos un problema. Porque entonces es que las circunstancias del entorno son las que se han adueñado de mi vida y yo no tengo control sobre ellas. Depende de si estoy en crecimiento o si estoy en protección, se activan mecanismos fisiológicos a nivel molecular, en el cuerpo, las enfermedades, a nivel de la membrana, la epigenética, los telómeros, que ya los conocemos bien, a nivel del cerebro, todo el tema de creatividad, solución de problemas, activo o desactivo, estoy en modo que no soy capaz de ver nada, estoy en modo que empiezo a que mi cerebro funcione mejor. ¿De qué depende esa interpretación? Lo primero es lo que yo llamo el sistema de creencias. Estas son ideas que yo he tenido durante mi vida, por mi educación, por las cosas que me han pasado, y es como yo creo que debería ser el mundo o como deberían ser las cosas. Voy a contar un ejemplo que me pasó a principio de año. Me viene una señora a consulta, señora que es catedrático de universidad, que es de origen muy humilde, ella, su padre era agricultor, su madre no trabajaba, y ella empezó a ir a la escuela, empezó a trabajar con su padre, y con el dinero que sacaba, se inscribió en una universidad, trabajaba por las noches, durante el día, fue creciendo, terminó la carrera, se metió en un departamento, sacó el título de profesor titular, y ha conseguido la catedra. Y esto es esta pletórica, porque su ilusión, la ilusión de su vida, era hacer algo en la universidad y es catedrático de universidad. Y entonces tiene tres hijos, y su única ilusión es que sus hijos sean profesores titulares o catedráticos de universidad. Uno de sus hijos estudia segundo de telecomunicaciones en la Politécnica, muy listo, y entonces me viene ella a mí, llorando, a la consulta desconsolada, y me dice, tengo que contarle mi gran drama, no sabe lo que me ha pasado. Digo, ¿qué ha pasado? Me dice, le voy a contar mi hijo, sabe que es muy listo. Me había hablado varias veces del hijo. El otro día vinieron unos tipos, unos programadores de Silicon Valley y a la universidad, y mi hijo siempre hace cosas y programa, y les enseña una cosa que estaba haciendo, les ha encantado, y le han hecho una oferta de varios millones de euros en Silicon Valley, en unas oficinas espectaculares, y se va. Y no va a ser catedrático, y no va a ser catedrático de universidad. Y le digo, pero vamos a ver, explícamelo bien, porque creo que me he perdido alguna cosa. Digo, no, porque se tiene que ir ya. Entonces no va a ser ni licenciado en telecomunicaciones, ni va a hacer carrera en la Politécnica. Se va, son unos tipos de Google, sí, que dice que está muy bien, pero, y mi sueño, y... Entonces solo llora. Entonces, claro, a cualquiera de nosotros que nos cuentan que esto le ha pasado a nuestro hijo, hombre, cuanto menos sentimos orgullosos. Digo, pero qué ilusión que tú, tu hijo... No, que esa gente es muy rara. Aquí la universidad es un sitio muy sano. Digo, no sé qué universidad será, porque... La cátedra, yo, mi experiencia, yo vengo de familia de catedráticos y tengo entendido que es un mundo muy peligroso. Entonces, ¿a qué no? Es que yo lo tenía todo pensado. Entonces no hay manera de que se anime. Porque su interpretación, dice, mis amigas me dicen, pero qué sol te has tenido, te puedes ir varias veces al año a verle a California. ¿California? Si a mí me gusta mi pueblo. Entonces, dramático. Dramático, kafkiano, una cosa que no. Que no hay manera, ¿por qué? Porque el sistema de creencias es lo más difícil de cambiar. Porque es como nosotros nos hemos educado, las ideas que nos hemos metido, o nos han introducido, el entorno, los profesores, los padres, los amigos y las propias vivencias. El segundo es el estado de ánimo. Es decir, si uno está deprimido, la interpretación de la realidad es nefasta. Esto siempre lo comparo con el fútbol. Yo soy muy futbolera, soy del Barça, y entonces ayer por la noche mi marido me puso... Es lo que hay. Es que tengo una familia catalana y somos todos del Barça. Y ayer mi marido por la noche, estábamos los dos muy cansados, me puso un reportaje que se ha hecho sobre cómo el Barça llegó a ganar todo lo que ganó en tres años. Entonces era un reportaje espectacular. De estas cosas que se hacen hoy en día, que son pura emoción de fútbol, mi marido terminamos de verlo y estábamos pletóricos. Llamábamos a la gente para decirle que les queríamos. Por cómo habíamos visto el programa. Es decir, bueno, el fútbol es un estado de ánimo. Es que los que somos futboleros, el fútbol te puede cambiar la percepción de tu trabajo varias semanas. Pero yo esto lo descubrí cuando estaba en la carrera y que ganó España el Mundial con el gol de Iniesta contra Holanda. Y había dos personas en el departamento que yo estaba en ese momento trabajando. Eran dos de los jefes que se llevaban fatal. Solo les unía el fútbol. Pues se llevaban fatal. Todo el día uno hablaba mal del otro y tal. Y el día que ganó por la mañana, uno al otro le había traído un regalo. Entonces yo dije, es que el fútbol cambia a las personas. Bueno, pues el estado de ánimo cambia nuestra interpretación de la realidad. ¿De qué depende el estado de ánimo? Lo primero es del sueño. Es decir, una persona que no duerme tiene alterado el estado de ánimo y tiene todo alterado. Por eso yo en consulta lo primero que pregunto es cómo duermes. Porque una persona que no duerme bien tiene toda su vida alterada. Aparte de que su organismo está segregando de forma inadecuada las cosas. Y esto es importante para nosotros, para los jóvenes de hoy en día, que duermen muy poco. Y hoy en día estamos viendo fallos muy severos de memoria, fallos muy severos en la eficacia y eficiencia de los jóvenes debido a los problemas de sueño. Por eso yo insisto mucho, a veces doy sesiones sobre el sueño, de que hay que volver a buenos hábitos para que nuestro cerebro y nuestro organismo funcionen bien. Segundo son las drogas. Y cuando digo drogas me refiero incluso al alcohol. El otro día me decía un amigo mío, me decía, oye María, he hecho una promesa y he estado 15 días sin beber alcohol. Qué aburrida es la gente, ¿no? Y dice, ¿tú crees que soy alcohólico? Y digo, no hombre, pero te gusta mucho el alcohol. No pasa nada, ¿no? Pero es verdad que el alcohol, por ejemplo, ya no entra en marihuana, etcétera, que son disruptores brutales del estado de ánimo. Por ejemplo, el alcohol, tenemos un problema muy severo con los jóvenes de hoy en día y con la marihuana, les altera toda la percepción de la realidad porque actúan esas drogas en las zonas del cerebro que nos permiten ser gente creativa, que nos permiten ser gente con las ideas claras. Es que lo impide porque va a la zona donde uno deja de ver las cosas como son. Bueno, de hecho, esa famosa corteza prefrontal, que va directamente el alcohol ahí, por eso se dice que los borrachos no mienten, porque la zona de cuando uno consigue decir una mentira sale de la corteza prefrontal. Entonces, cuando uno tiene alcohol, esa zona se llena de alcohol y entonces es absolutamente imposible decir una mentira, por eso uno, o sea, porque se dice que los borrachos no mienten. Pero es muy importante que sepamos que el alcohol está alterando, y en el cerebro de los jóvenes, vosotros que tenéis tantos niños y jóvenes, que está alterando mucho el desarrollo posterior de estos niños. Y lo estamos viendo. Estamos viendo las consecuencias que está teniendo el tema de la marihuana, lo estamos llamando los psiquiatras, el síndrome amotivacional. Es decir, no son depresiones, son niños que no hay manera de arrancarles nada. Y entonces, se ha tratado esto con medicación, con antipresivos, con estimuladores del cerebro. No hay forma, porque su cerebro se ha apagado. Es decir, la zona del cerebro que nos permite ilusionarnos, que es la zona del sistema límbico y que está regulado por la dopamina, esa zona está completamente anulada por la marihuana. Y entonces, estamos viendo, lo estoy viendo constantemente en consulta, que no puedes arrancarle a los chicos nada. Están como apáticos, pero ellos tampoco lo consideran tristeza. Por eso, su interpretación de la vida, que todo da igual. Luego, las circunstancias. Lógicamente, si tenemos unas cosas terribles que nos estén pasando, pues, en el estado de ánimo. Entonces, es simple y lógica. La personalidad. Hay gente que tiene trastornos de personalidad o rasgos de personalidad límite. Seguro que alguno tiene, algún alumno, trastorno límite de personalidad, que son impulsivos, que dicen todo lo que se les pasa por la cabeza, que a veces tienden a hacerse cortes en las manos para aliviar ese dolor y ese sufrimiento. Gente que tiene timidez exagerada. La bioquímica. Problemas de, temas de hormonas. Tiroides. Síndrome de, de, tras el parto. Temas de menopausia. Tema en las niñas, pues, de la menstruación. Todo esto altera profundamente. Hoy en día se sabe que la serotonina, que es la hormona principal del estado de ánimo, está muy relacionada con los estrógenos en la mujer. Y luego hay un tema, que es fundamental, pero para mí es el más importante, que es la actitud. Es decir, yo decido cómo quiero que esto me afecte. Yo tomo la decisión. Porque al final la actitud es una decisión. La diferencia entre mi mejor y mi peor versión depende de la actitud que yo tenga ante la vida. Nosotros podemos ir por la vida con cara de amargados, y no nos olvidemos que los amargados van juntos, siempre se les ve dos en dos, no van solos, gente. Y encima, todo el mundo, yo suelo decir que la gente tiene la cara que se merece. Uno mira y dice, es que no me extraña que tenga esa cara. Y uno cuando observa, pero tenemos que observar más, lo descubrimos. Y luego, hay una tercera cosa, que es lo último que quiero que os acordéis importante de hoy. Que no quiero que os acordéis del nombre, pero sí de que existe. Se llama sistema reticular activador ascendente. Es terrible el nombre, para una cosa, es brutalmente chulo este sistema, y es, si una mujer está embarazada y va por la calle, y anda una embarazada, otra embarazada, otra embarazada, hay un boom de natalidad en mi barrio, qué curioso. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro recibe constantemente varios millones de bits de información, en los sentidos, pero solo se queda con aquello que le interesa a su corazón, a su alma, a sus intereses, a sus ilusiones. Por eso se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando. Cuando uno quiere algo, la mente se lo muestra. No sabemos cómo, porque hay una parte que es el subconsciente, y luego, y yo recibo tantísima información que me voy quedando con lo que más me puede interesar. Os voy a contar un ejemplo que me sucedió hace unos años, que se entiende muy bien. Yo estaba estudiando en Pamplona, en la universidad, y de repente un día, por razones curiosas, me surge la posibilidad de irme a las Naciones Unidas a colaborar en un proyecto donde se daban 10 premios a 10 mujeres que hubieran fomentado los objetivos del milenio. Y entonces buscaban a alguna persona joven que hablara inglés, que ayudara en ese evento. Y entonces, bueno, conocía yo a la persona que lo organizaba, y eso sería para otra historia, y entonces, y caí yo en ese plan. Y entonces, pues me tenía que ir, yo estaba en quinto de medicina, se lo conté a mi tutor de la universidad, y un día me llama mi tutor y me dice, oye, Marian, el decano de la facultad de comunicación de la Universidad de Navarra, actualmente el rector, me dice, quiere hablar contigo ya que te vas a las Naciones Unidas, que te quiere pedir algo. Yo no le conocía, yo fui, era alumna de quinto de medicina, y me fui a verle, si alguien ha estado en Pamplona, pues en la cafetería del edificio central, y entonces me dijo, Marian, me gustaría que si ves a Kofi Annan, entonces secretario general de las Naciones Unidas, le digas que son los 50 años de la Universidad de Navarra, y que, bueno, que te gustaría, que le podemos invitar, a que venga y tal, y hablarle de la universidad. Dije, bueno, pues si veo a Kofi Annan, se lo digo. Que todavía no me había pasado lo de Somalimán, todavía no había pasado, pero me metí en Internet y busqué, pues por si me lo encontraba, para tener un tema de conversación y no solo hablar, pues de los países, ¿no? y entonces me busqué en Internet, su vida personal, pero no sé con qué me quedé, yo lo único que sé es que miré cosas, estuve viendo cosas y tal, y entonces me voy a las Naciones Unidas, estoy en el evento y los 10 premios eran Angelina Jolie, Kerry Kennedy, Hillary Clinton, Rania de Jordania, Shakira, o sea, es decir, era potente el asunto, lo presentaba Bono, el cantante de U2, pero Kofi Annan no estaba. Y entonces, en un momento dado del evento, me salgo, yo estaba de ayudante, me voy al baño y me encuentro en el pasillo al lado del baño a una señora de tez muy pálida, rubita, y entonces me pongo a hablar con ella, yo lo de hablar, es algo que me gusta y entonces ya me pongo a hablar y le digo, ¿vino usted al evento de los premios? Sí, entonces yo le cuento a esta señora que hay 10 premiadas, que los objetivos del milenio, que el tema de los microcréditos, que la sala estaba en la segunda puerta a la derecha, se despide, muy agradable, muchas gracias, y luego en los eventos, en el evento, la vi de lejos, la saludé con la mano y ya nunca más, y me fui al aeropuerto, al avión y nunca había cofiana y cuando estaba en el avión, iba en turista, la directora del programa iba en business, me había pedido que hiciera un resumen de todo lo que había pasado y tal, y entonces fui a business, le di el papel, cuando volvía por el pasillo, veo a la señora rubia del baño, sentada en business, Dios, o sea, tampoco, entonces le digo, ¿se acuerda usted de mí? Mirándole, entonces, coge la mano de la persona que tiene a su lado y le dice, esta chica es la que me explicó cómo funcionan las Naciones Unidas, era la mujer de Kofi Annan, yo sabía que era blanca, y entonces le digo, Mr. Kofi Annan, mi nombre es Marian Rojas, estoy en la Universidad de Navarra, son unos 50 años, está usted invitada, y entonces estuvimos hablando en el avión y yo pensé, no es posible, no es verdad, esto no me ha pasado, yo llegué y empecé, y ahí empieza toda mi teoría de la suerte, claro, yo cuando busco su biografía, yo no me acordaba, porque el sistema reticular es inconsciente, está ahí detrás, yo voy con el sistema encendido por la vida, por eso me pasan siempre cosas, yo lo he descubierto después de muchos años, a mí me hago y a veces lo apago porque digo, ya no, ya no más, no quiero nada más, pero al 90% de la gente que no le pasan cosas buenas, es porque no sabe lo que quiere que le pase y tiene este sistema apagado, y ese es el tema. Otro día me dice mi marido, hace unos meses, sea nuestro aniversario de bodas, me recoge en casa y me dice, vámonos a cenar, y en el coche me dice, estoy preocupado, Mariel, bueno, preocupado, tengo un tema de trabajo que quiero solucionar y llamo varias veces a este abogado que creo que es el que me lo solucionaría, pero siempre está liado, me contesta, luego no tiene tiempo y digo, bueno, a ver si no lo encontramos, y dice, ya empezamos con tus teorías, pero ya me conoce y sabe que de vez en cuando funcionan, y entonces me cuenta en el coche y entonces nos sentíamos al restaurante, nos sentamos en el restaurante y en la mesa de al lado, y esto es real, estaba. Entonces, en ese momento, yo lo que dije fue, a ver cuánto tiempo tarda mi marido en verle, a ver si lo ve, no lo vio, 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 lo que quiero decir es que en el postre le dije, ¿has visto quién está en la mesa de al lado? Me dice, ¿cuándo ha llegado? Y digo, lleva dos horas, lleva dos horas, por eso, hoy en día, nos pueden pasar cosas, nos cuento más porque tampoco tenemos tiempo, pero nos pueden pasar muchas cosas, pero tenemos que activar nuestro sistema reticular activador ascendente, llamámoslo el sistema S, la gente dice, tu sistema S, que no es mío, que está en la pituitaria, pero que nos ayuda, ¿quién es el principal inhibidor del sistema reticular activador ascendente? El principal, la pantalla, y eso es el problema, nos han dejado de pasar cosas buenas porque vivimos una vida virtual y hemos dejado de vivir una vida real porque las cosas que nos llenan son las cosas de la vida real, no las de la vida virtual, porque la vida virtual es una gratificación instantánea, es decir, yo lo tengo es la felicidad golpe de clic, yo lo consigo todo en el hoy y ahora, cuando necesito algo, lo pido, Amazon Prime, y todo te lo traen, y si alguna persona no te trae lo que tú quieres en menos de 24 horas, la puedes poner una reclamación, es decir, lo necesitamos todo en este instante, y entonces, yo abogo mucho por aprender a educar la atención, hay que volver a educar la atención en las cosas. Mi padre tiene una frase que me encanta que dice, saber mirar es saber amar, es decir, cuando aprendemos a mirar las cosas de verdad con ojos nuevos, descubrimos cosas maravillosas, basta mirar algo con atención, con interés para que se vuelva interesante.